Baila, baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Quiero que estés contigo, esta noche los dos Baila, baila conmigo, baila conmigo Más de amor más tan dulce de alarme Si me besas me llevas a... ¡Feliz, feliz! Solo Cumbia Calle Tan asustada, tenía muchos nervios Pero el público fue maravilloso recibieron todo, se rieron, gozaron, me aplaudieron, una noche increíble. Estamos explotados, estoy contento y orgulloso, rompimos, gracias a Dios la gente, me están esperando, me echaban de menos como yo, así que me voy entero contento para la casita y nos vemos en la próxima Movistar Arena. Bueno, como siempre, como tienen que ser en Radio Grazol hermano, un abracito, gracias por considerarnos. ¡Gracias!